El regidor del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, Edgar Alberto Guzmán Pérez, informó que un comité intermunicipal integrado por alcaldes y diputados locales viajaron a la República de Cuba con el objetivo de unir lazos y generar proyectos y programas en materia de cultura, deporte y salud. El regidor de Cultura, Igualdad, Integración y Diversidad Social, Guzmán Pérez, indicó que de acuerdo a lo asentado en acta de cabildo que se realizó el pasado domingo 31 de enero, se autorizó al presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Manuel Baeceja, a realizar el viaje a Cuba con la finalidad de estrechar lazos con la provincia cubana de Matanzas. Detalló que la comisión intermunicipal está integrada por 30 municipios del estado donde participan alcaldes de diferentes partidos políticos, la cual es presidida por Víctor Baez y coordinada por el diputado Ángel Cedillo Hernández. Precisó que en el tema de cultura se prevé intercambio literario en artes plásticas y música, para lo cual vendrán formadores literarios que realizarán talleres y cursos en los municipios que integran esta comisión. En el tema de salud, Guzmán Pérez mencionó que la intención estriba en conseguir al menos 100 operaciones de cataratas, las cuales serían realizadas por especialistas cubanos. Afirmó que existe plena confianza en el logro de los objetivos, ya que se cuenta con el apoyo de Lázaro Alberto Pérez Serpa, enlace México-Cuba y coordinador de las agendas de los presidentes en esta visita. Finalmente, comentó que existe la posibilidad de que en el mes de abril se inicie con estos beneficios para los municipios pertenecientes a este comité.